Cuando compongo mi mente empieza a volar Así se monte, así se pica y nunca me voy a callar Al estilo de click a compasé yo voy a soltar Y cuando mi lápiz existe en hojas se va a deslizar Es plasmar a la par mi misma forma de pensar Que por causa y motivo a veces no puedo expresar Pero de sabio es callar y de humano es errar Pero eso solo son excusas para errores tapar Es cuestión de pensar y a la vez analizar Que contar solo buenas letras al mundo puedes cambiar Por eso y para esto es que tenemos estos dones Para escribir pensamiento, humillación y decepciones Pero muchos en sí solo viven de ficciones Y se ve solo un mensaje en cada una de mis acciones Son visiones con nociones, la verdad ya se interpone Y este rap la expresa cuando se siente y compone Expone al aire lo que su mente supone Al que no le gusta lo que digo que se ponga unos tapones Habla sin saber y a la cultura descopone Pero son puros ignorantes con erradas confusiones Critican vestimenta y dicen que somos ampones Pero si en verdad lo fuéramos no existieran esos señores Que hablan de estos tiempos y que sus tiempos eran mejores Solo porque en su era sonaban otras canciones Pero bendiciones que sigan con sus creencias Que yo les cambiaré la mente a punta de ritmo y conciencia Que cuando ellos hablan yo no pierdo la paciencia Y utilizo ese canal para llevar mensaje a la audiencia Que cuando la más se escuche lo captito mi conciencia Y con cada puño arriba adquiera más experiencia Enseñarle a la gente que violencia trae violencia Que se respete entre sí sin distinción o creencia Que la esencia de la vida está en cada vivencia Es como creer en Dios y seguir confiando en la ciencia Que mientras más avanzas te hace perder la creencia Y pareces un detective en casos sin evidencia Blonet Navarro produce 2012 song ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.